hola mis amigos bienvenido en este vídeo y vamos a solucionar el típico problema que no puedes cambiar tu nombre en instagram o sea no te deja se queda congelado más o menos no pues lo que tenemos que hacer amigos es ir ajustes vamos a aplicaciones y vamos a buscar listo en el buscador buscamos instalar buscamos instagram aquí sale instagram y lo que tenemos que hacer es proceder a borrar caché botas caché es aquí en esta parte donde pone almacenamiento borrar caché y ya estarías quitando de medio pues problemas en tu aplicación si el problema sigue apareciendo te recomiendo que apagues tu móvil porque es uno de los principales problemas que ocurren muchos en los dispositivos que se quedan congelados por lo tanto siempre de vez en cuando pues intenta reiniciar tu móvil o apagarlo así no menos como tú quieras lo importante que lo apagues y lo enciendes de nuevo es una buena idea luego de haber hecho estos pasos te recomiendo que también si no te sirvió el anterior pues vayas ajustes quiero que vayas a esta parte donde ponga administración general pulsas en esta parte y vayas a restablecer en esta parte que está abajo vale y ahora me vas a preguntar para qué voy a restablecer lo vas a utilizar amigos solamente para restablecer los ajustes la razón es porque cuando tú no puedes actualizar el nombre en instagram será por tu dispositivo que no está conectado a una red vale o que tiene problema de conexión por lo que puedes hacer lo siguiente puedes restablecer los ajustes presionas en restablecer vale estableces los ajustes eso lo que va a pasar es que para restablecer tanto el wifi los datos móviles y el youtube y si pruebas esto a lo mejor puede funcionar porque en muchos casos tienen que ver con los ajustes y esto es todo mi gente si te ha servido este vídeo por favor dale un like y suscríbete al canal adiós un like y suscríbete al canal adiós